...información. La información es fundamental porque somos no la nueva reacción. El informe que nos llega a la OEA, un par de semanas atrás, respecto a la ciencia de seguridad de los bancos, instituciones financieras, llega a la conclusión que están todos al tanto son. No es al tanto son los bancos y los bancos se van a separar. Entonces aquí viene la alianza, la forma de poder enfrentar, y eso requiere que le pueda ver el término de género. Si no es un tipo de propiedad, 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 no es un tipo de propiedad. Entonces la salvación viene a la necesidad de este sector público. El tema va también por donación de información, cómo se puede aportar información para la política pública. Esa es la realidad, la realidad es necesaria, no solo para que puedan conversar, para poder hacer mejor política pública. Entonces tenemos que dejar eso alimentado y protegido. ¿Qué vamos a ver entonces? Seguridad de la Faseal, e-dictación, la de dictador y directora. Lo segundo, a la organización o centro de organización, para decir generar información que se va a manejar, pero no estamos protegiendo la nación. Hay muchas fórmulas de jurídico que van a estar consagradas por el mundo.